Dice Calvino, los apóstoles profetas hoy, dice. Para que así fuese. Como esta es una página de relatos históricos, no de una rutina especial, me parece interesante compartir lo que dice el propio Calvino sobre estos dos ministerios. Oiga, es preciso que tratemos ahora del orden según el cual ha querido Dios que fuese gobernada su iglesia. Y el mismo constituyó aquí, aquí cita Efechos 4, 11, 12. Porque ni el sol, ni los alimentos, ni la vida son tan necesarios para la conservación de la vida presente como lo es el oficio de los apóstoles y pastores para la conservación de la iglesia. Por lo que hace que debe, por lo que hace a los que deben presidir la iglesia para gobernar la conformidad a la institución de Jesucristo San Pablo, para poner en primer lugar a los apóstoles y luego a los profetas. La ordenación a los evangelistas, después a los pastores y finalmente a los doctores. De todos estos, solamente los dos últimos diseñan un misterio ordinario en la iglesia, que son los pastores, evangelistas y doctores. Todos esos tres los suscitó el Señor con gracia al principio cuando el evangelio comenzó a ser predicado. Y oigan esto, aunque no deja de suscitarlos de vez en cuando, cuando lo requiere la necesidad. Eso lo dice en el libro 4, capítulo 3, capítulo 4. Aunque no deja de suscitarlos de vez en cuando, según lo requiere la necesidad. O sea que para Calvino, el ministerio profético y apostólico no está cerrado. Para Calvino, el ministerio profético y apostólico no está cerrado. Y sigue a los ministerios de iglesia apostólica. Si me pregunta cuál es el oficio de los apóstoles, se ve claro lo que el Señor les mandó. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No les señala el Señor límite alguno, sino que los envía para que reduzca a todo el mundo a su audiencia. A fin de que, sembrando el evangelio por doquier, ensalcen su reino con todas las acciones. Por esto San Pablo, queriendo explicar su apóstoles, no dice que haya conquistado para Cristo una ciudad u otra. Sino que ha predicado el evangelio por todas partes. Y que no ha edificado su fundamento ajeno. Sino que ha edificado las iglesias donde el nombre del Señor no se había nunca oído. Los apóstoles después fueron enviados para apartar el punto de la precisión en que se encontraba y llevarlo a la obediencia de Dios. Y eso es lo que Calvino crea del mismo. Es por la predicación del evangelio, edificar por todo el mundo su reino. O para decirlo con una palabra, para echar por todo el mundo los fundamentos de la iglesia. Como los primeros principales maestros y artífices del edificio. San Pablo ya no a todos los que en general declaran la voluntad de Dios. Sino a los que recibían alguna revelación particular. Ahí están los versículos 2.20, 4.11. De hostos en nuestro tiempo no los hay. O son menos manifiestos. O sea, siempre lo va todo como diciendo un pequeño. Dice, por el nombre evangelista entiendo a los que en oficio y dignidad venían después de los apóstoles. Y hacían sus veces. De este número fueron Lucas, Timoteo, Tito o otros semejantes. Incluso en el que los fueran también los 70 discípulos que Jesucristo eligió. Para que ocupasen el segundo lugar después de los apóstoles. Lucas 10.1. Si admitimos esta interpretación. Y debe serlo en mi opinión como muy conforme con las palabras y la intención del apóstol. Aquellos tres oficios no han sido instituidos para ser permanentes en la iglesia. Sino únicamente para el tiempo que fue necesario. En la iglesia donde no existían. O para anunciar a Jesucristo entre los judíos. A fin de atraerlos a él como a su rector. Aunque no niego con esto que Dios no haya después suscitado apóstoles evangelistas. En su lugar. Como vemos en lo que ha hecho en nuestro tiempo. Porque fue necesario su presencia para reducir a lo pobre y grande. La iglesia fue en camino del que el anticristo lo había portado. Sin embargo sostengo que este ministerio fue extraordinario. Puesto que no tiene cabida en las iglesias bien ordinarios. Ahí sigue institución. Ahí está la estatal. Cualquiera que lea ese fanatismo sesionista. Estos textos de Calvino. Pueden notar claramente que el formador está haciendo dos decisiones de ministerio. Los excepcionales. Apóstoles, profetas y evangelistas. Los cuales afirman que no son permanentes. Oigan. ¿Leyeron ustedes lo que él dijo? O sea que otro profeta ya no hay. Calvino fue más allá. Tampoco el evangelista asiste. Pero jamás afirma que han cesado definitivamente. Y los permanentes. Pastor y maestro. O doctores como le llaman. Él. Sin estos dos ministerios ninguna iglesia puede funcionar. Calvino deja bien claro sobre los ministerios del apóstol. El evangelista y profeta que resucitó al Señor con su gracia al principio. Cuando el evangelio comenzó a ser predicado. Que no deja de suscitarlos de vez en cuando. Si uno requiere la necesidad. De estos en nuestro tiempo no los hay. O son menos manifestados. Calvino sostiene que estos ministerios solo son necesarios. Cuando la iglesia atraviesa una etapa difícil o oscura. Pero en una iglesia que funciona bien. No son necesarios. Leamos palabras. Aunque no niego. Esto lo dice Calvino. Con esto que Dios no haya después. Suscitado apóstoles evangelistas en su lugar. Como vemos que lo ha hecho en nuestro tiempo. Oigan bien lo que dice Calvino. Y arriba. Ustedes pueden ir arriba a ver la cita. Aunque no niego. Con esto que Dios no haya después suscitado apóstoles evangelistas en su lugar. Como vemos que lo ha hecho en nuestro tiempo. Porque fue necesaria su presencia para reducir a la pobre iglesia al buen camino del que el anticristo la había apartado. Sin embargo sostengo que este ministerio fue extraordinario. Puesto que no tiene cabida en las iglesias bien ordenadas. El bien afirma que Dios ha suscitado estos ministerios extraordinarios en su época. En la época de la reforma del siglo XVI. Porque el anticristo, el papa, según Calvino. Había apartado de la iglesia del buen camino. Ustedes se recuerdan en el artículo anterior. Puse la frase de Leonardo Ravindio. Que decía que los profetas son los hombres de emergencia de Dios para las obras de crisis. Pues bien. Calvino está diciendo lo mismo. Que los ministerios extraordinarios no son o no permanentes. Solo son necesarios en las obras de crisis. Cuando la iglesia atraviesa una etapa oscura. Calvino reconoce que en su misma época Dios ha levantado estos ministerios. Como vemos que lo ha hecho en nuestro tiempo. Recuerden como dijimos que los reformadores se consideraban a sí mismos. No en forma abierta. Sino directamente profetas. A continuación Calvino menciona los dos ministerios permanentes. A los que siempre debe estar vigente la iglesia. Pero en qué iglesia. En la iglesia bien ordenadas. Ministerio necesario de todo el tiempo la iglesia. Vienen finalmente los doctores de los cuales la iglesia nunca puede presidir. La diferencia que establezco entre los dos oficios. Es que los doctores no tienen a su cargo la disciplina. La administración de los sacramentos. De hacer exhortaciones ni avisos. A su cargo únicamente es de. Poner la escritura. También de que se conserve y mantenga la pura sanación de la iglesia. En cambio el oficio. Cargo pastoral abraza todas estas cosas. En el libro 4. Capítulo 3. Es 4. Calvino enseña que en los tiempos normales. Cuando la iglesia está bien ordenada. Funcionando correctamente. Y no hace falta los ministerios extraordinarios. Los pastores ocupan. El puesto de los apóstoles y evangelistas. Y los doctores o maestros. El de los profetas. Volvo a leer. Ya sabemos que oficios han sido temporalmente. Ya sabemos que oficios han sido temporales en el gobierno de la iglesia. Y cuáles han de permanecer para siempre. Si comparamos a los apóstoles y evangelistas. Nos quedan dos pares de oficios que corresponden entre sí. Porque la semejanza de los doctores tienen con los profetas antiguos. La tienen a su vez los pastores con los apóstoles. El oficio del profeta fue mucho más excelente. A causa del don particular de la revelación que comportaba. Pero el oficio de los doctores persigue absolutamente el mismo fin. Y casi sí ejerce mediante los mismos medios. Sin embargo los pastores tienen el mismo cargo que tienen los apóstoles. Oigan. Exceptuando que cada pastor tiene su cargo en una iglesia determinada. Libro 4. Capítulo 3. 5. Una cosa. Es decir. Dios ya no levanta profetas y evangelistas. Eso era para la iglesia apostólica. Cosa que afirmo que Calvino nunca dijo. Y otra cosa muy distinta es lo que realmente afirmaba Calvino. Son ministerios adicionales para situaciones excepcionales. Después declara que el ministerio de la apóstola fue único. Reconoce que el apóstol abarca a más personas. Es verdad que San Pablo concede este honor a Andrónico y a Junias. Declarándolos incluso excelente entre los otros. A Pablo. A los apóstoles. Pero cuando quiere hablar con toda propiedad. No atribuye este nombre más que aquellos que tenemos preeminencia. Que así comúnmente. Se emplea en el libro 4. Capítulo 3. Uno de los primeros apóstoles. Porque esto tiene la preeminencia. Pero esto no significa que no se puede llamar así a otros. Aunque no con la misma autoridad. Esto lo está diciendo el escritor. Pues los primeros son irrespectivos. Y en cuanto a los profetas. También aclara que los primeros tenían. Entre comillas ahora. Revelación de doctrina. Lo cual lo hacía superiores a los que vendrían después. Los que venían después no tienen revelación para imponer doctrina. Oye. Hay revelación. Pero no para imponer doctrina. Los demás son profetas. Según Calvino. Resumiendo. La enseñanza de Calvino es que los ministerios extraordinarios. No siempre están presentes en iglesias. Solo en situaciones críticas. Pero si las iglesias están bien ordenadas. Como pastorismo es reciente. Pero como hemos leído textualmente en su sitio. En cuanto a los ministerios excepcionales o no permanentes. No siempre debe haberlos. De estos en nuestro tiempo no los hay. O son menos manifestos. Una cosa es limitar. Otra. Otra. Negar cómo hace el secesionismo. Torciendo aún las mismas palabras de su maestro. Reformador. Profeta. Contemporáneo. Apóstol. Y esto lo escribió. Artículo de Gabriel Edgardo. Lidar. Para diarios de alimentos diarios. Y alimentos postales. ¿Cómo les quedó el ojo a los secesionistas? ¿Cómo les quedó el ojo a los secesionistas? Yo voy a terminar este video. Ok. En ese sentido. Los neopetecontales son más calvinistas que Will y MacArthur. Es que si creen que el ministerio apostólico. Como los neopetecontales. Exacto. Ellos creen que ese ministerio tiene que ser rechazado. Sí. Pero no como lo piensa Calvino. Me gusta Calvino. Pero en el momento que la iglesia no está en situación de emergencias. Para Calvino era mi gente. Para momentos particulares la iglesia era trans. Está. Pero para él. Para él. Para el momento que él estaba pasando. Creo que la iglesia siempre está en la situación de emergencia. Exacto. Lo mismo pienso yo. Hermano. Yo estaba hablando por tres horas ya. Tres horas veinte minutos. Ha sido larguísimo. No me han dado likes. Si no me han dado likes. Denle like ya. Creo que está en Instagram. Yo no sé. Está también por Instagram esta cosa. Ahora no. No abre la página de Instagram. Supuestamente está en vivo ahorita en Instagram. También está en Twitter. Estamos en X. Este ha sido un largo estudio. Porque yo he querido mostrarles cómo se estudian las cosas. Como al menos yo estudié. Yo les mostré lo demás. Las revistas teológicas. Otra hora más quizás. Así que. Lo que he tratado de hacer. Es darle bastante a ustedes en español. De lo que. De cómo se hacen estas cosas. Oh. Bastantes. Aquí en. ¿Cómo se llama? En Twitter. En. ¿Cómo se llama? En. Aquí en. En Instagram. Bueno. Voy a estar tirando para Instagram también. Bien largo. Sí. El próximo. No. Está tan largo. Yo creo que esto. Esto es lo que sí les va a ayudar a ustedes. No le va a ayudar. Miren manos. Disculpen. Que le tira Will. Pero. No le va a ayudar. Tanto. Saber. Todas. Desapareció. ¿No? Que cinco años. Que se va a quedar. O de los chismes de este. El otro. No. Lo que le va a ayudar a usted. Es haber. Visto. Cómo se hace un estudiable. Cómo se hace un estudiable. Y usted lo va a implantar. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Ayer. Estuve. Tomando un café. O bueno. Con un hermano de 77 años. Él ha sido evangélico toda su vida. Bautista. Él está. Recién llegado a la iglesia. El venezolano. Que le dije yo. Le conté un poco el problema. Con Manuel. Y que lo que yo. Lo que hago. Y él me dice. Mira hermano. Yo. Yo he visto tus videos. Sí. A ti te gusta discutir bastante. Pero bueno. Lo que haces. Entonces. Bueno. Ese hermano. Es un ejemplo para mí. Porque ese hermano. Ha enseñado. Jóvenes. Ha enseñado. No tiene estudios historiológicos. Pero yo he aprendido. Yo aprendiendo a ese hermano. Cuando él habla. Cuando él me da su consejo. Es una persona mayor. Ha estado. Ha estado 50. El hermano me da un testimonio a mí. Entonces. Ese hermano. Desde pequeño. Desde que era joven. Dice. Le enseñaron a hacer estudios. Para él. El pastor. Sí. El pastor es importante. Pero. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Escucho de los evangélicos. El día de hoy. Es que solo depende. En lo que el pastor dice. No. No. Son capaces. De la vida. Es una desgracia. Es un fracaso. Es un verdadero fracaso. Pero yo. Yo entiendo esto. Porque la industria. El complejo industrial evangélico. Es así. ¿Quieres aprender de mí? Léete otro libro. Ok. ¿Quiere aprender de mí? Léete otro libro. Ok. ¿Va a decir lo mismo que yo digo? Como videos. Sí. Pero yo. La idea de un libro. Y toda esta gente. Aprende. Y ya tenga su propio libro. Que ya tenga usted. Cómo pensar por sí mismo. En cambio. El estilo MacArthur. Y toda esta gente. Es que. Se dependen. Siempre están. Están dependiendo. De lo que ese pastor. Le va a decir. Y el que tenemos. No se trata de eso. El que tenemos. Se trata de. Llegar a la madurez. Llegar a la madurez. O estar en camino. A la madurez. Del varón perfecto. Que es nuestro señor. Bueno mis hermanos. Entonces. ¿Hay apóstoles el día de hoy? Sí. Porque si usted le da. A la autoridad. A un pastor. A una persona de su iglesia. Y lo manda a su iglesia. O lo manda a hacer una misión. O algo así. Ellos van. Con esa autoridad. Hay apóstoles. Que pueden. Dar doctrina. No. Pues ya la doctrina. Ya el fundamento. Ya lo dieron ellos. Los profetas. Entonces ya. Ellos tienen que estar. Trabajando sobre. Si hay alguien que se llama apóstol. No puede traer nueva revelación. Porque siempre. Siempre. Yo cuando estoy en la iglesia lindo. El joven. El apóstol Ríos Párez. Que traía. El apóstol. El doctor Ríos Párez. Otoniel Ríos Párez. Él. Según él. Traía nueva revelación. Pero no. Traía. Por la cosa del pasado. Por herejía del pasado. Que. Pablo. Me ayudó a verlo. Y también este librito. Fundamento. No. Ellos simplemente. Tienen que ser fieles. Pasando lo que. Los apóstoles bíblicos nos dieron. Y por qué no. Decirlo también. Lo que la iglesia. En su historia nos ha dado. Así que hermanos. Denme un like. Gracias por haberse unido. A este largo. A esta larga cosa. Espero que hayamos aprendido también. Cómo leer un artículo. De diccionario. Leer entre líneas. Lo que le está diciendo. Tomar en cuenta. También la. Cómo se llama. La biografía. De estas cosas. Cómo hacer. Cómo leer un libro. Todo esto hermanos. Se hace. Una y otra vez. En el seminario. Ustedes nos están viendo. Como alguien dijo ahí. Que. El segundo vez que me ve. Y esta vez solamente me ve. Y pone a práctica. Lo que yo he dicho. Glorio a Dios por ello. Ven hermanos. Un like. Esto. Y no voy a hacer otro video. Con respecto a. Quiero hablar cerca. De por qué. Que los evangélicos. Están atacando ahora. A los católicos. Y no tanto. Están. Entrando en atacarse uno al otro. Ya lo dije un poco. Pero bueno. Sí. Muchas gracias. Bendiciones por usted. Mil gracias por todo. Gracias. Y gracias también. A. Precisamente. Aquí a. A Eric. Por esa donación. Gracias. Bastante dinero. Yo no sé cuánto será eso. Ya después voy a ver cuánto. Es en dinero. De que Australia. Voy a ver antes mismo. Para que todos. Puedan apreciar. La ayuda que se me dio. Vamos a ver. ¿Cuál es el exchange? Vamos a ver. Between Costa Rica. Costa Rica. Currency. Ok. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Exchange. TripAdvisor. Me está diciendo. ¿Dónde ir a cambiarlo? Vamos a ver. Exidan. Con. Solo para que ustedes sepan. Para que el hermano. Vea que. Exidan. Con. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita no quiero USD. Vamos a ver. From. Vamos a ver cuánto. De. Vamos a ver. De Costa Rica. Vamos a ver. Costa Rica. Porque aquí está. Sí. Vamos a ver. Costa Rica. Está. Costa Rica. Costa Rica. Vamos a ver. CRC. Vamos a ver. Son. Son 14 dólares. 15 dólares. Gracias. Gracias por los 15 dólares. 14.20. 14.20. 14.20. Adiós. Pero gracias por ese dinero. Lo voy a ir abonando. Lo voy a ir abonando a otro dinero que tengo ahí. Para ver si me compro logos. O si usted alguien me compro logos. Son 300 dólares. No. Son 14 dólares. Son 14 dólares australianos. Son 14 dólares australianos. Pero gracias Eric. Gracias. ¿Cómo se llama? Todo. Todo será para ayudar a lo que estoy haciendo aquí. Que lo bendiga mis hermanos. Entonces. Y gracias. Y gracias Eric. Porque no le hice caso a Will. ¿Verdad? Y aparte de eso. Como ustedes pueden ver. Eric. También es parte de los miembros de acá. Si usted puede llegar aquí. Siendo 5, 10, 15 dólares al mes. Se puede estar ayudando a expandir todo eso. Si yo tuviera full time. Si estuviera ganando lo que gana mi querido amigo allá en España. 25 mil dólares al mes. Eso sería. Son 5, 6 veces más de lo que gano yo en mi trabajo. Yo eso te compro una casa. ¿Y saben cuánto pago yo de renta? 1,816 dólares. 1,816 dólares. Pago de renta al mes. Cosa seria. Entonces. Si yo ganara eso. Agarrar un estudio. Agarrar una casa grande. Hiciera. Mandar hacerlo. Quizás. La pudiera meterme a comprar casa. Y. 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 Y hacer estudios así. Imagínense. Hacer dos estudios. Hacer un estudio. Esta semana vamos a aprender. Cómo. Cómo leer la Biblia. Cómo. Cómo hacer estudios. Si tuviera logos. Si tuviera todos los libros. Si tuviera todo esto. Si todos los. Si todos los miembros de este canal. Todos los miembros de este canal. Son. ¿Cuántos? Vamos a ver. ¿Cuántos miembros son? Son. 11,259 miembros. Si todos. Dieran un dólar. Pudiéramos hacer cosas. Solo un pensamiento. Bienvenido a mis hermanos. Que pongan un feliz fin de semana. No se olviden de darme like. De compartir. Yo sé que esto es largo. Pero. Pero. Pero vale la pena. Que la gente aprenda. También vean las notas del video. Voy a estar poniendo algunos links. Durante el día. Que. Ahorita voy a descansar. Voy a poner un link. De los libros que mencioné. Para que ustedes puedan comprar. Así apoyarme a mí. Y tal. Porque al comprar dos libros. Me apoya a mí. Pero también apoyar. A las casas publicadoras. Que también necesitan. Para saber de su interés. Para que ellos puedan sacar libros. Para ustedes. Pero bendiga. Y hasta la próxima.